Los fans de la serie turca Lofi Sinder han disfrutado viendo como la historia de amor de los protagonistas ha saltado de la pantalla a la vida real. Y es que la química entre los protagonistas era tan fuerte que eran muchos los seguidores que apostaban por la pareja antes de que estos confirmasen que lo eran. Ahora, en una entrevista concedida a un medio italiano Kerem Bursin nos ha dado detalles de cómo nació su historia de amor con Anderchel. El protagonista de Lofi Sinder viajó a Italia para ser entrevistado. El pasado 15 de septiembre, Kerem Bursin acudió a Italia para ser entrevistado en el programa Verissimo de Silvia Tofanin. Fueron muchas las fans que lo recibieron en el aeropuerto, y otras también a las puertas de su hotel, deseosas de hacerse una foto con él. La entrevista no se emitió hasta el sábado 25 de septiembre. Se trata de una larga conversación en la que el actor de origen turco hablaba sobre muchos aspectos de su vida personal incluyendo por supuesto su relación con Anderchel. Kerem Bursin está muy unido a su familia. El protagonista de la famosa telenovela Turcalofi Sinder repasó los principales puntos de su biografía en el programa Verissimo. Comenzó hablando de su infancia y de la estrecha relación que mantiene con sus padres y con su hermana. Y es que debido a que su padre trabajaba en el mundo de las petroleras la familia tuvo que mudarse muchas veces lo que les ayudó a que su relación fuese mucho más cercana. El actor de la oficina de él creció en una familia con muchos valores. Kerem Bursin destacó que su familia le había aportado muchos valores que le servían en el día a día. El protagonista de la oficina de él contaba que como su madre no siempre obtenía permisos de trabajo en los lugares a los que se tenían que trasladar, por eso solía implicarse en causas benéficas para ayudar a las personas más desfavorecidas. Algo que el actor asegura haber heredado esforzándose en ser una persona solidaria. Aceptar y respetar a las personas y aprender siempre. Cuando le preguntan por las enseñanzas más importantes que ha recibido de su familia el actor de la oficina de él lo tiene claro. Aceptar y respetar a las personas, en lugar de estar criticando, hay que entender a las personas por lo que son, sus costumbres, sus tradiciones. Es la mayor lección de vida que me han dejado mis padres. El actor también tenía unas palabras de recuerdo para su abuelo del que contaba que le había dejado una lección que no deja de aplicar cada día. ¿Qué es la vida si uno deja de aprender cosas nuevas? Los mil y un trabajos del protagonista de The Office in the Air Antes de triunfar como actor en Turquía con la serie The Office in the Air, Kerem Bursin se dedicó en los Estados Unidos a muchos trabajos diferentes. Por ejemplo fue chofer para las futuras estrellas de Hollywood llevando a los actores de un sitio a otro para que pudieran hacer sus audiciones. Además también fue chofer de la famosa estrella de Hollywood, Margot Robbie, llevaba a actores en una compañía por 75 euros al día. Llevaba a actores extranjeros a los lugares que querían ir. Me dijeron que vendría Margot Robbie, no sé si era famosa en ese momento. Ella iba a un casting. Estuvimos con ella durante dos semanas. Luego se fue. Volvería más tarde y ya se hizo famosa. Pero también se encargó de la limpieza de un gimnasio, y posteriormente fue entrenador y miembro de seguridad en discotecas. Y es que no deja de ser evidente que a Kerem le encanta el deporte. Kerem Bursin estudió publicidad para contentar a su padre. Kerem Bursin también contaba en la entrevista que fue a la universidad y se licenció en publicidad. Aunque no era su verdadera pasión lo hizo para que su padre se sintiese satisfecho, pero él tenía claro que quería trabajar como actor. A pesar de sus raíces Kerem tan solo había viajado a Turquía con su familia durante periodos vacacionales. Siendo ya un adulto decidió volver a su país para conectar con sus raíces lo que le llevó a triunfar en el mundo de la televisión. Los protagonistas del Office in the Air empezaron siendo amigos. Uno de los puntos fundamentales de la entrevista fue su relación con la actriz protagonista del Office in the Air, Anne de Erchel. Los rumores sobre su posible relación comenzaron en el mismo momento en el que la serie comenzó a emitirse, pero ellos no los confirmaron hasta el mes de abril de 2021. En la entrevista Kerem contó que decidieron hacer pública su relación para poder vivirla plenamente sin tener que ocultarse. También relató que lo suyo no fue un flechazo a primera vista, sino algo que fue surgiendo lentamente en el tiempo. Un amor que fue surgiendo en el rodaje. Su buena relación en la ficción les llevó a intimar un poco más y hacerse amigos. Y es que las jornadas de grabación del Office in the Air duraban unas 16 horas, con lo cual para el actor es muy importante mantener una buena relación con los compañeros. A partir de ahí el amor surgió como algo inevitable, y es que tras unos meses juntos a Kerem le resultaba muy difícil ver a Anne como si fuese una simple amiga. Poco a poco fueron aceptando que entre los dos había algo más y terminaron como pareja. La pareja es increíble, es fantástica decía. La pareja planea viajar junto a los Estados Unidos para seguir formándose en el campo de la actuación y encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Seguramente Kerem Bursin, criado en los Estados Unidos logrará que a Anne der Chelle resulte mucho más sencilla la experiencia de cruzar el charco. El hecho de llegar como estrellas internacionales también les abrirá muchas puertas. Los protagonistas del Office in the Air dispuestos a volver a trabajar juntos. Los protagonistas del Office in the Air han declarado en varias ocasiones que están dispuestos a trabajar juntos de nuevo si surge el proyecto adecuado. Pero lo que está claro es que la historia de Eda y Serkan Bolat ha terminado definitivamente. Puede que haya otro proyecto juntos. Está la posibilidad pero no este año, tal vez dentro de un año. No próximamente. Primero nos vamos a tomar tiempo para explorar el mundo, y después ya veremos son palabras de Kerem Bursin.